hola hola hoy vamos a tejer esta linda red para el cabello es como una red para bailarinas y lo vamos a tejer en este hilo omega delgadito y yo voy a ocupar este gancho del número 2 pues porque es el más delgado que tengo a la mano pero si ustedes tienen un poco más delgado pueden utilizarlo también ocupamos un elástico y pues nuestro marcador ok y se teje muy fácil para iniciar vamos a hacer cuatro cadenas ok entonces aquí hacemos la primera es un poquito difícil de tejer al principio pero nada del otro mundo va a quedar muy resistente y muy bonita van a ver entonces tenemos nuestras cuatro cadenas y cerramos con el segundo punto no cuenten el no cuenten nuestro nudo corredizo como punto ok entonces ya que lo cerramos ubican bien dónde está el centro de las cadenas no vayan a agarrar una cadena entonces ya ubicando aquí está en mi centro no se ve muy bien pero bueno hago una cadena para subir altura y dentro de las cuatro cadenas voy a hacer 8 puntos bajos 2 y aquí uno con punto deslizado y aquí uno con punto deslizado y ya terminé esta vuelta entonces ahora vamos a subir con dos cadenas perdón con tres cadenas porque ya va a contar como un punto alto entonces ahí mismo en ese primer punto vamos a hacer otro punto alto un punto más u otra vareta para tener dos tenemos dos y luego hacemos tres cadenas dos tres y este patrón lo vamos a continuar toda la vuelta entonces en cada punto de los ocho vamos a hacer un aumento de punto alto o sea dos puntos altos en cada punto pero los vamos a separar con tres cadenas y nuevamente hago mi lazada y en el siguiente punto no se salta ninguno de los ocho puntos ok en todo se teje solo que arriba estamos separando y añadiendo puntos por las cadenas y la doble vareta o en la del doble punto alto y así terminamos toda nuestra vuelta aquí estoy haciendo mis últimas tres cadenas para unir a mi inicio donde subí con mis tres cadenas y justamente voy a unir en la tercera cadena deben de tener ocho ocho varetas dobles ok entonces aquí con la tercera cadenita que cuesta un poquito de trabajo porque este hilo es bastante duro y aparte yo también solo tejer un poquito apretado porque me gusta tejer apretado entonces bueno pues a veces se me complica pero siempre se puede siempre ahí está terminamos esta vuelta entonces a partir de la siguiente vuelta vamos a trabajar en conjunto de cinco cadenas entonces aquí hacemos cinco cadenas para subir y en cada espacio en cada espacio de la vuelta de abajo ahí unimos con un punto bajo entonces hago cinco cadenas y en el siguiente espacio uno con punto deslizado sin embargo en esta vuelta vamos a hacer este patrón hacemos dos grandes uno pequeño ahorita les explico por cierto no olviden poner su separador para que no pierdan la vuelta porque se empieza a tejer como en tipo caracol entonces hacemos nuestros cinco cadenas ahora y en lugar de tejer en el siguiente en el siguiente huequito vamos a tejer ahí mismo ok hago mis cinco cadenas hago mis cinco cadenas y en el siguiente huequito uno con punto bajo y bien el patrón es dos y uno pequeño dos y uno pequeño o sea más bien tejemos uno normal uno con aumento y aquí estoy terminando la vuelta ok justamente mi último punto fue un uno pequeñito o uno doble en ese sentido entonces aquí levantó con cinco cadenas y esta ya va a ser mi primera curvita por así decirlo de la tercera vuelta cuarta vuelta bueno de la siguiente vuelta y no se les olvide marcar esta que ahora se trasladó para este lado esta vuelta es súper sencilla no se hacen aumentos ni nada por el estilo lo único que se hacen son cinco cadenas y en cada huequito de la parte de abajo se une con punto deslizado aquí estoy terminando esta vuelta 1 2 aquí donde está mi marcador y traslado porque ahora ya mi primer vuelta empezó acá esta vuelta también va a tener una variación vamos a hacer dos normalitos o sea hacemos cinco cadenas unimos con punto deslizado en el siguiente luego otra vez cinco cadenas y en el siguiente unimos con punto debajo cinco cadenas y ahí mismo unimos unimos entonces nuestro patrón ya serían como tres grandes una pequeña así se tiene que ver pero realmente son dos normales un aumento o sea aumento en el sentido de que se teje en el mismo punto no es aumento aumento unimos uno dos y hacemos cinco hacemos cinco y unimos en los huequitos entonces uno dos tres un chiquito uno dos tres y aquí toca hacer el aumento un poquito les estoy hablando para que se guíen visualmente y no se pierdan porque es mucho más fácil guiarse visualmente ok aquí ya terminé estoy en el último y justo en mi último punto también va a tocar que se haga ahí el aumentito para que quede este pequeñito entonces a partir de aquí ya se va a tejer parejito para darle simplemente profundidad miren les voy a hacer un repaso por si se han perdido un poco entonces hicimos nuestras cuatro cadenitas para formar el círculo luego tejimos ocho puntos bajos la siguiente vuelta hicimos dos varetas tres cadenitas la vuelta siguiente hicimos una cadenita normal y la otra con el aumento la siguiente vuelta fue normal por los de cinco y esta vuelta fueron dos normales y la última con aumento ok entonces esta es la primera esta fue la segunda esta fue la tercera vuelta la cuarta y la quinta y eso es lo que hicimos hasta ahora entonces para darle la el largo deseado depende mucho también de cuánto cabello tengan si tienen muchísimo cabello pues pueden ponerle no sé hasta 12 vueltas entonces como ya tenemos cinco pues tejerían otras siete vueltas que bien grande ahora que si tienen muy poco cabello pues pueden hacer ocho entonces de ocho a doce dependiendo de qué tanto cabello tengan yo bueno pues voy a tejer nada más para ponerle uno ahí mediano haré once vueltas entonces a partir de aquí ya sería nuestra sexta vuelta hacemos cinco cadenas y en cada huequito vamos a ir cerrando y no se les olvide trasladar su punto de inicio y marcarlo para que vayan contando su vuelta sus vueltas aquí ya tejí hasta mi vuelta número 11 y bueno en este en este punto de aquí simplemente toca ponerle el elástico a abajo pueden quitar su marcador y para colocar el elástico bueno se lo lo introducen así en su dedito para poder tejer a través de él y vamos a usar solamente puntos bajos ok entonces ahí sacamos y hacemos un punto bajo allí mismo dos puntos bajos ahí mismo tres puntos bajos ahí mismo cuatro puntos bajos entonces en cada uno de los huequitos de nuestra red vamos a tejer cuatro puntos bajos uniendo el elástico o la liga para el cabello ok durante toda nuestra vuelta entonces ahí vamos tejiendo y bueno van recorriendo para que se vaya apretando aquí poquito y también para que les quepa toda la la red completita aquí ya terminé y bueno aquí podrían ya cerrar sin embargo como tejimos en caracol quedó así como un poquito el desnivel si poníamos de más nos iba a quedar más grande si pone si lo quitamos pues aquí está el detalle pero yo les recomiendo que en el punto intermedio de aquí hagan dos puntos bajos para que no se quede vacío y no se quede como faltante algo ahí entonces hacen dos puntos bajos y ahora sí ya cierran con punto deslizado con el primer punto de bajo que tejimos ya con el elástico aquí cierran con el punto deslizado hacen una cadena para asegurar y pueden cortar su hilito ya que han cortado simplemente jalan y bueno pues con ayuda de nuestra aguja toca asegurar ese tejido volteamos la mallita y miren de hecho si les quedo este hilito por dentro lo pueden cortar porque de hecho esa hebra pues ya está asegurada y aquí vamos a asegurar un poquito porque el omega es como un poco resbaloso porque es encerado entonces más nos conviene asegurarlo y vamos a ir pasando ahí entretejiendo siguiendo el diseño de la red entonces ahí vamos hacemos unos dos o tres en diagonal y luego cambiamos de dirección y luego pueden cambiar otras veces o sea ahí para que quede segura la red y no vaya a haber ningún problema y al finalizar pueden hacer un nudito o pueden quemar con con fuego para asegurar pero bueno podrían poner en riesgo su tejido si no lo saben hacer entonces así es no es necesario realmente si si enredan bien su hilito y lo pierden bien no va a haber ningún problema y así ya terminamos nuestro tejido simplemente nuestra red simplemente nos queda pues acomodarla yo estoy utilizando estas ligas de color porque son para una niñita me dijeron que tenía bastante cabello por eso las hicimos de este tamaño pero al ser súper elásticas pues no importa que tanto cabello tenga se va a acomodar la red miren aquí estoy haciendo rápidamente aquí una especie de octágono porque es para darle ahí un poquito de presentación y puedan apreciarlas de mejor manera entonces aquí ya con este papelito pues se acomoda nuestra red para que se vea bonita si ven el detalle cuando se abra va a quedar ahí el detalle les mencionaba que utilicé liguitas rositas ustedes pueden utilizar negras si no quieren que se vean los detalles y pues nada aquí están nuestras redes espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo todo el saludo todo 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 Gracias.